La Fiscalía imputó a los padres de un bebé de cuatro meses por el delito de infanticidio en grado de tentativa, puesto que el menor víctima de agresiones tiene 50 días de impedimento, costillas fracturadas y daños en el sistema ocular. De acuerdo ya a los datos que ya se ha obtenido hasta el momento, algunas referencias que tenemos, puesto que los dos aprendidos se han abocado a lo que es el derecho al silencio. La Fiscalía pide la detención preventiva para los progenitores del menor, bebé que actualmente se encuentra bajo observación. Efectivamente el Ministerio Público va a solicitar a la autoridad jurisdiccional la detención preventiva de ambos, por el hecho gravoso y pues se han realizado todas las investigaciones de forma preliminar el día de ayer y hasta el día de ayer a mediodía ya se había emitido la resolución de aprehensión a efectos de poder ya tener aprendidas a las personas irresponsables de este hecho gravoso. La Fuerza Antiviolencia y la Fiscalía llaman a la población a recapacitar antes de este tipo de casos y de esta manera evitar más agresiones contra menores y mujeres, ya que datos de la Fiscalía dan cuenta que hasta agosto de esta gestión se registraron 58 infanticidios y 76 feminicidios. Los departamentos que lamentablemente encabezan estas cifras son La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. En la ciudad del Alto, padre e hijo operaban cogoteando mujeres de pollera. Esperaban que sus víctimas aborden el minibus que era conducido por estas dos personas. Un padre y sus tres hijos varones formaban una banda de cogoteros quienes operaban con un minibus blanco en diferentes lugares.